Hola a todos, soy Javi Zaldívar y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a presentar los 3 iPhone Top que hay ahora mismo en el mercado para aquellos que vais a adquirir un iPhone próximamente para que conozcáis todas sus características, todas sus diferencias y podáis tomar la mejor decisión posible. En septiembre de 2017, Apple lanzaba un iPhone revolucionario, el iPhone del décimo aniversario. Rompía con el diseño de todos los iPhones anteriores, rompía con todo lo que conocíamos hasta el momento y sacaba un iPhone sin botón principal y un iPhone que era todo pantalla. De esta manera teníamos entre nosotros al iPhone X, el iPhone del décimo aniversario que sin duda ha supuesto un antes y un después en los iPhones. Y como hora de esperar, un año después tenemos ya también en el mercado. En septiembre de 2018, Apple nos presenta la nueva generación de estos iPhones, llamados iPhone XS. Pero es que además rompe con el mercado y saca un iPhone mucho más barato, mucho más asequible para el bolsillo de todos y nos presenta también al iPhone XR. El iPhone XS mejora en todo al iPhone X del año anterior y el iPhone XR nos proporciona ese diseño tan rompedor y tan bonito a los ojos, tan agradable a los ojos pero sin algunas tecnologías, lo que supone que el precio de este dispositivo sea mucho más asequible. Por eso, todos aquellos que quieran comprar un iPhone a partir de ahora, estamos ya en el Black Friday y se aproximan las navidades, muchos dudaréis qué opción elegir. iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, cuál es la mejor opción en cuanto al precio, cuál es el iPhone con mejores características, cuál es el iPhone con mejor calidad-precio. Así que vamos a comparar uno por uno todas las características de estos tres iPhones. iPhone X, iPhone XR y iPhone XS. Comenzamos con la pantalla. El iPhone X cuenta con una pantalla de 5,8 pulgadas, con una super retina HD con tecnología OLED. Además, también cuenta con HDR y 3D Touch. Si pasamos al iPhone XR, aquí es donde más flojea este dispositivo. Tenemos una pantalla de 6,1 pulgadas con una liquid retina HD, pero con tecnología LCD. Además, no cuenta ni con HDR ni con 3D Touch. Y por último, si pasamos al iPhone XS, lo encontramos con dos tamaños. Un tamaño, el primero 5,8 pulgadas, igual que el iPhone X, y un tamaño más grande de 6,5 pulgadas. Cuenta con la misma tecnología que el iPhone X, es decir, una super retina HD con un panel OLED. Y además, cuenta también con HDR y 3D Touch. Como veis, en la pantalla es donde radica la primera diferencia entre los iPhone X y XS, comparándolos con el iPhone XR. Tanto el iPhone X como el iPhone XS cuentan con una pantalla OLED con tecnología OLED y además también con 3D Touch. El iPhone XR cuenta con una pantalla LCD, que es la pantalla que han llevado los iPhone toda la vida hasta el iPhone 8. El iPhone 8 y 8 Plus cuentan con una pantalla LCD, por lo tanto, no vais a tener ningún problema en la calidad de la pantalla. Porque es una pantalla espectacular. Sin embargo, la pantalla OLED da un paso más allá y es una pantalla en la que los colores se ven mucho mejor, mucho más vivos, mucho más intensos. Su principal diferencia entre las pantallas OLED y las pantallas LCD es que los píxeles negros de las pantallas OLED no son píxeles de color negro, sino que son píxeles apagados. Las pantallas OLED pueden controlar el encendido y el apagado de cada píxel de la pantalla y de esta manera ahorran más batería. Sin embargo, las pantallas LCD, el píxel de color negro, es un píxel de color negro, no es un píxel apagado. Así que esa es la mayor diferencia entre los iPhone XR y los iPhone X y XS. Otra diferencia entre los iPhone X y XS, comparándolos con el iPhone XR, es que el iPhone XR no cuenta con la tecnología 3D Touch. Es esta tecnología que si pulsamos sobre la pantalla con una presión algo más intensa, se nos despliega un menú en el que podemos tener algunas opciones sin necesidad de entrar a la aplicación y movernos dentro de ella. En cuanto a los chips que montan cada uno, el iPhone X cuenta con el chip A11 Bionic y los iPhone XR y XS cuentan con el chip A12 Bionic. Vamos ahora con un punto diferenciador con la cámara. Comenzamos con el iPhone X que cuenta con una doble cámara con teleobjetivo y gran angular de 12 megapíxeles. Además, también cuenta con la posibilidad de realizar modo retrato tanto a personas como a objetos. Si nos vamos al iPhone XR, cuenta con solamente una cámara de 12 megapíxeles, pero con la posibilidad de hacer modo retrato avanzado y con control de profundidad, pero solo a personas. Si nos vamos al iPhone XS y XS+, tiene la misma cámara que el iPhone X, una doble cámara de 12 megapíxeles con teleobjetivo y gran angular y con la opción de hacer modo retrato avanzado y con control de profundidad tanto a personas como a objetos. La mayor diferencia en este aspecto es que el iPhone XR no es capaz de hacer modo retrato a objetos y es porque tanto el iPhone X como el iPhone XS el modo retrato lo hace la cámara, sin embargo, en el XR el modo retrato lo realiza el software. Además, como habéis visto, tanto el iPhone X como el iPhone XS cuentan con doble cámara, mientras que el iPhone XR cuenta con solamente una cámara. Pero que esto no os lleve a equivocaros. El iPhone XR hace mejores fotos que el iPhone X y el iPhone XS hace mejores fotos que el iPhone XR. Vamos con la cámara de vídeo. El iPhone X graba hasta 4K a 24, 30 y 60 frames por segundo. Además, cuenta con un zoom óptico de hasta por 2 y un zoom digital de hasta por 6. Si nos vamos al iPhone XR, al igual que el iPhone X, es capaz de grabar hasta 4K a 24, 30 y 60 frames por segundo, pero el zoom solamente tiene zoom digital de hasta por 3. Y por último, en el iPhone XS y XS Max tenemos que graba hasta 4K a 24, 30 y 60 frames por segundo. Y al igual que el iPhone X, cuenta con un zoom digital de hasta por 2 y un zoom óptico de hasta por 6. Acabamos ya con las cámaras y vamos con la cámara frontal, con la cámara selfie. El iPhone X cuenta con 7 megapíxeles de cámara con la tecnología TrueDef y es capaz de hacer modos retratos. El iPhone XR cuenta con la misma cámara, 7 megapíxeles también con la tecnología TrueDef, pero además en el modo retrato tiene un modo retrato avanzado en el que nos permite controlar la profundidad. Si nos vamos al iPhone XS y XS Max, cuenta con este modo retrato avanzado, con un control de profundidad y también con 7 megapíxeles y la tecnología TrueDef. Además, todos ellos implementando evidentemente la tecnología Face ID. Vamos ahora con las capacidades, precio y disponibilidad de estos iPhone en tiendas. Comenzamos con el iPhone X en el cual en la tienda de Apple ya no podemos adquirirlo, pero existen otras tiendas, digamos, avaladas por Apple que sí que lo siguen distribuyendo. Una de ellas es Yafon. Tenemos dos capacidades de 64 GB y 256 GB. En Yafon podemos encontrar el iPhone X de 64 GB a 799 euros y el iPhone X de 256 GB a 949. Vamos con el iPhone XR, el cual evidentemente sí que podemos adquirirlo a través de la web de Apple. Lo encontramos en tres capacidades 64 GB, 128 GB y 256 GB. El precio parte de los 64 GB de 859 euros, el iPhone de 128 GB cuesta 919 y el iPhone de 256 GB nos cuesta 1029 euros. Por último, vamos con el iPhone XS y XS Max, también evidentemente podemos adquirirlo a través de la página de Apple. Y estas son sus capacidades. El iPhone X de 64 GB a 1159 euros, el iPhone XS de 256 GB a 1329 y por último el iPhone XS de 512 GB a 1559 euros. Si nos vamos al iPhone XS Max, lo tenemos en las mismas capacidades y los siguientes precios. El iPhone XS Max de 64 GB a 1259 euros, el iPhone XS de 256 GB a 1429 euros y el iPhone XS de 512 GB a 1689 euros. ¿En qué colores tenemos disponibles estos dispositivos? Bien, el iPhone X lo tenemos en color plata y gris espacial. El iPhone XR lo encontramos en blanco, negro, azul, amarillo, coral y rojo. Y el iPhone XS y XS Max los encontramos en plata, gris espacial y oro. Estas han sido más o menos muy por encima las mayores diferencias y las principales características de estos iPhone. Ahora, mi opinión acerca de qué iPhone adquirir según las necesidades y según la persona. En mi opinión, si tienes dinero de sobra, si además eres una persona que siempre te gusta tener lo último, que quieres la última tecnología y quieres lo mejor de lo mejor y realmente no te importa el dinero o no te importa gastarte lo que cuesta, yo iría directamente a por el XS Max. Realmente, el iPhone XS Max o el iPhone XS cuentan con la mejor tecnología, es el mejor iPhone actualmente en el mercado, pero si vienes de un iPhone X no te recomendaría adquirirlo porque la diferencia tampoco es sustancial como para cambiar el teléfono del año pasado. Ahora, si vienes de un iPhone 8 o anterior, pues sí, cambia el iPhone XS Max si quieres o si te lo estás planteando porque desde luego tanto el iPhone XS como el iPhone XS Max son dos auténticos pepinos. Ahora, si quieres adquirir un iPhone con un precio mucho más reducido, tienes dos opciones, el iPhone X del año pasado o el iPhone XR. Aquí hay muchísimo debate y hay mucha duda en las personas de cuál de los dos adquirís, cuál de los dos es mejor. Yo te he dado ya toda la información, todos los datos y eres tú quien tiene que tomar ya una decisión viendo qué aspectos son mejores para ti o qué aspectos son peores. Mi opinión es la siguiente. Si eres una persona que te gusta mucho la fotografía y realmente vas a utilizar el modo retrato a objetos, iría directamente a por el iPhone X porque el iPhone XR no es capaz de realizar modo retrato a objetos. Ahora sí, las fotos del iPhone XR son mejores que las del iPhone X. También, si no te importa que la pantalla sea LCD o OLED, pues iría directamente a por la pantalla del iPhone XR, es decir, a por una pantalla LCD, ya que si vienes de iPhone anteriores o de Android, la pantalla LCD la vas a ver de maravilla porque es una auténtica maravilla esa pantalla. Sí, es verdad que si vienes de un iPhone o de un sistema de Android con una pantalla OLED, quizás sí que notes alguna diferencia en cuanto a la pantalla del iPhone XR, así que yo iría a por la del iPhone X que es una pantalla OLED. Otra de las diferencias entre el iPhone X y el XR es el 3D Touch, es esta tecnología en la que pulsando con un poquito más de intensidad sobre una aplicación se despliega un menú sin tener que entrar dentro de la misma aplicación para realizar alguna tarea. Si vienes de un iPhone 8 o 7 y realmente has utilizado siempre esta tecnología, pues quizás la estés de menos en el iPhone XR, así que iría a por el iPhone X. Si vienes de un iPhone 8, un iPhone 7 o anteriores y realmente nunca has utilizado esta tecnología o si vienes de Android que no está implementada esta tecnología, pues iría a por el iPhone XR. Y por último, el último punto diferenciador entre el iPhone XR y el iPhone X es la batería. El iPhone X tiene peor batería que la del iPhone XR. El iPhone XR, a ser de un mayor tamaño, puede incluir dentro una mayor batería, así que vas a disfrutar de un teléfono con más batería si eliges el iPhone XR. Pero el iPhone X desde luego tiene una batería muy muy buena. Yo estoy encantado, yo venía de un 7 Plus antes de coger el iPhone X. Los Plus tienen una batería espectacular y me atrevería a decir que el iPhone X ha mejorado esa batería de los 7 Plus por lo menos. Así que estos son los puntos más diferenciadores entre el iPhone X y el XR. Si estás en duda, yo te he mostrado aquí la información, te he dado mi opinión y eres tú el que tiene que decidir a gusto personal si te decantas por el iPhone XS, por el iPhone XS Max, por el iPhone X o por el iPhone XR. También te tengo que decir que elijas el dispositivo que elijas, vas a tener una experiencia espectacular, son auténticas bestias, son unos teléfonos increíbles y que desde luego cada segundo que lo tienes en la mano disfrutas de ellos al máximo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado o te ha servido este vídeo, por favor déjame un gran like. También déjame en comentarios qué opinas, cuál crees que es el mejor iPhone que se adapta a tus necesidades o a tu bolsillo. Suscríbete y activa la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos que voy a ir subiendo durante todas estas semanas, cómo veo yo la tecnología, cómo uso yo la tecnología diariamente y quizás, quién sabe, te puedan servir algunos de ellos. Te pido también que compartas el vídeo en tus redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, para que podamos seguir creciendo y este canal pueda llegar a más gente. Por último te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto también del contenido que voy subiendo en cada una de ellas y muchas gracias por ver este vídeo. Me despido, hasta un próximo vídeo con más y mejor. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.